El giro triple al doble sencillo señores Hacen esto Después Las caritas sagradas reaccionan Dice yo Pues entonces vamos a darle Una medicina de su propio chocolate Me quiere hacer otra vez La de a caballo, la del santo Se rinde, se rinde Se rinde Le vuelve a hacer la tapatilla para que se acomode Se rinde Mira la de la tapatilla Te rindes, te rindes Te rindes, te rindes Se logra zafar Con todo Con todo el tiro antes Antes a tiempo La vuelve a agarrar Le quiere hacer el clutch Agarra el doctor Wagner El doctor Wagner Dos giros Tres giros Desde la tercera señores Vamonos Se mete su hermana Se la sube así Ya, tres giros Un, dos, tres Vamonos Abajo se ha dicho Se quiere zafar Mascarita sagrada Mascarita sagrada se agarra desde su mamá Se quiere zafar Se quiere zafar Pero le vuelven a hacer la de a caballo señores La de a caballo Vamonos Te rindes Después vuelve la tapatilla No se zafó No Se zafó Un, dos, tres Se a su mamá